Realmente el proceso es normal, hemos de ser muy civilizados hasta este momento, como debe ser, y con relación al soporte, al acompañamiento de la Junta General, de su personal y además en el caso de los representantes diferentes, de los representantes jurídicos también. Entonces, lo que nosotros esperamos es que todo transcurra de la manera que hasta este momento estaba ocurriendo, el desempeño incluso de las personas con relación a catarse sobre el protocolo que está establecido también ha sido muy eficiente hasta donde nosotros conocemos. Lo que quiero decir es que todo funciona y cuando hay interés de parte de la ciudadanía, cuando hay interés de parte sobre todo del organismo competente como es la Junta Central Electoral, pero todo tiene que ser. Vamos a esperar. La afluencia es buena, o sea, que eso es una gran cosa, porque la municipalidad del pueblo se agrega mucho más peso sobre la recesión que todo.